La necochense Florencia Farnos, integrante de la selección argentina, obtuvo el quinto puesto en dos pruebas del torneo sudamericano de atletismo sub-20 disputado en Guyana pocos días atrás. Farnos cosechó sendos quintos puestos en las finales de 400 metros llanos y de la aposta 4 por 100. En esta última participó junto a Oriana Prieto, Valentina Sánchez y Guillermina Cosio cerrando una magnífica participación en este certamen. Fue esta la segunda participación de Florencia en torneos internacionales vistiendo la camiseta de la selección argentina. En 2016 había obtenido el quinto puesto en las finales de 400 metros llanos en Concordia, Entre Ríos. La delegación argentina estuvo conformada además por el profesor Mauro Cabrera, coordinador de la Escuela Municipal de Atletismo, que depende de la Dirección de Deportes, quien viajó como entrenador del representativo nacional. Farnos había logrado su pase al certamen de Georgetown luego de un extraordinario primer semestre en el cual fue medalla de bronce en los Grand Prix de Argentina y ocupó la quinta posición en las finales de los 200 y 400 metros en el Campeonato Nacional de Mayores desarrollado en Resistencia, provincia del Chaco. Surgida de la Escuela Municipal de Atletismo, la deportista había conseguido batir tres veces el récord argentino el pasado año y durante 2017 la mejor marca provincial de los 400 metros y en dos categorías diferentes.